Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Estaban haciendo alguna actividad? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Estaban haciendo alguna actividad la clase pasada? La hora antes de esta. Bien. En tal caso, vamos a continuar nomás. Vamos a arrancar con la clase el día de hoy, chicos. Voy a preguntar qué fue lo que vimos la clase pasada. ¿Quién me ayuda? Voy a calificar actuación. ¿De qué trató la clase pasada? ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Sí. Profesor. Buenos días, buenos días. Chicos, por favor, colaboren. Vamos a iniciar la clase. Quiero que me indiquen qué tratamos en la clase pasada. ¿Sobre qué se habló? ¿Quién me puede decir o nombre? Porque voy a tomar la actuación. ¿De el himno nacional? Dígame. ¿De el himno nacional? Ya. ¿Qué se habló sobre el himno nacional, Valeria? Estábamos hablando sobre la cultura. La cultura. O sea, lo que se habló en la clase pasada, lo que yo recuerdo era sobre el movimiento cívico. Momento cívico cultural, obviamente. Momento cívico escolares. Se habló sobre el himno nacional, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué es un momento cívico? Eso es de la gente. Cantaligno. Cantaligno nacional de su país. Morreira. ¿Ya? ¿Qué más? No se olviden con acto cívico. Uno tiene que estar firme. Ya. Eso es cómo se deben comportar durante el acto cívico. En el acto cívico uno tiene que respetar. Es una ceremonia. Correcto, Pacheco. Es una ceremonia. ¿Qué sucede en esa ceremonia? Es una ceremonia donde se resaltan hechos históricos del país. Donde se los recuerda y se los conmemora. ¿Verdad? También es los actos cívico escolares. Es donde se le rinde homenaje a los símbolos patrios. Como es el himno, la bandera, el escudo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a iniciar. Con la clase del día de hoy. En donde vamos a ver el tema de la música a lo largo del tiempo. Donde vamos a tener como destreza investigar sobre las manifestaciones musicales tradicionales del país. Como son el pasillo, el sanjuanito, el albaso, el pase a calle, entre otros. Los instrumentos musicales que se emplean y los bailes que se ejecutan. Con el objetivo de recopilar la información obtenida en archivos sonoros y documentos gráficos. Vamos a ver la música a lo largo del tiempo. Puede decirse que la música ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. El ambiente nos provee de ese sonido agradable que de seguro nos emociona. El homínido tardó muy poco tiempo en producir sonidos musicales empleando su voz o golpeando partes de su cuerpo. A continuación les voy a presentar un pequeño video donde se trata sobre la evolución de la música. y el tiempo de recopilar la música. No. 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 Gracias. 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 La canción de Manuel. Ya lo exhibiste. ¿Mi canción? Ahí va esta que es mi canción A ver chicos ¿Sobre qué se trató el video? A ver ¿Qué me puede decir? Son de las evoluciones de la música Y de la evolución de las canciones Las evoluciones de las músicas Y del baile El ritmo de las músicas El baile, como dicen Mamá, tienen la B baila Muy bien En tal caso Observamos cómo eran En los primeros años de la música ¿Cómo era la música? En sus primeros años, en sus inicios Era Era más tranquila No, era muy fea Esa música Mentira Porque eran más muy bienes de los de ahora En tal caso Como dice el compañero Yo te veo bailar Martín Sí, que sí David Este va a ir Pero perrar, que perrar un montón Ya Como dice el compañero Todavía sigo bailando La expresión de que eran feas ¿Verdad? En esos tiempos Chicos No activen el micrófono En esos tiempos Las personas de esos tiempos Vienen esa música Como Como algo Hermoso Bonito Como nosotros vemos en la actualidad Las músicas de ahora ¿Verdad? De este siglo Vamos a continuar Vamos a ver la música En la prehistoria Los historiográficos Han encontrado Vestiliosos Que permiten Suponer que la música Tuvo un papel importante En la prehistoria Se relaciona Principalmente Con silbatos O lo que hoy Llamaríamos Plautas En la prehistoria La música Tanto vocal Como instrumental Tuvo una orientación Eminentemente religiosa Asociada a los ritos Y alabanzas El instrumento musical Más antiguo Es una flauta de hueso Que estuvo desde Hace Cuatro mil años Aproximadamente Y fue allá de una cueva En el sur de Alemania En los pueblos primitivos El material Más utilizado Para la elaboración De esta flauta Fue el hueso Y la caña Aún se utilizan También Cuernos animales La música En la antigüedad Las civilizaciones Antiguas Lograron Un gran desarrollo En el ámbito musical De hecho La música Era parte De su Cotidianidad Y a ella Se le atribuían Poderes mágicos La música Y el mito Caminaban de la mano Y ya en el antiguo Egipto Se decía Que Osiris Un dios de Egipto Solo se expresaba A través de canto Por lo que Los sacerdotes Invocaban Su divinidad Por medio De canto Acompañándose De instrumentos Musicales Que eran Verdaderos Símbolos De poder En Grecia La música Creción A la par De las artes Escénicas Teatro Y de la danza Alcanzó Incluso niveles Científicos Y tecnológicos De gran importancia Que permitieron El diseño Y construcción De instrumentos Como el Monocordio La citara El arpa Los ángulos Los crótalos Símbolos Y cistos La música A través De la historia En la edad media Lo que es El siglo XV Comprende El periodo Que va Desde el siglo V Hasta el siglo XV Como ya les mencioné Y está ubicada Entre la antigüedad Y el renacimiento Los historiadores Marcan Principalmente Dos hechos Como el inicio Y el fin De la edad media Que son La caída Del imperio romano En el año 476 Y el descubrimiento De América En 1492 La música medieval Está formada Por dos periodos Principales Como son El romántico Y el gótico Dentro de la música Medieval Podemos ver Diferentes Fenómenos musicales Entre Los que se destacan El canto Gregoriano La música profana Y la polifonía En cuanto al canto romántico Se lo realizaba A una sola voz Como son Las músicas religiosas Que eran conocidas Como canto Gregoriano Y la música profana Que eran Los probadores Y jugulares En el gótico Intervenía ya Lo que era La polifonía Ars Antigua Y la nueva Vamos a ver ahora El renacimiento El renacimiento Se da Entre los siglos XV Y el siglo XVI La música Estuvo al servicio De la palabra Es decir Música A muchas voces También existió Lo que es La música profana Como eran El villancico Y música De romance Existió La música religiosa A las que se cantaban En las misas Y se desarrolló La música instrumental Hubo el desarrollo De la música instrumental En cuanto a los barrocos Existió Se dio En el siglo XVII Donde existió La eclosión De la música instrumental La música Sobrepasaba Ya las palabras En ese tiempo Existía La diferenciación Entre la música Vocal Y instrumental También existían Formas musicales Profanas Como la ópera Y la zarzuela Existió Formas musicales Religiosas Y formas instrumentales Como suiz Sonata Y concierto Ahora En el tiempo Del clasicismo Que se dio En los siglos XVIII Ya existió Lo que es La elegancia Sencillez Y la naturalidad Aquí vino Aquí nació La música alegre Y brillante Y brillante Que buscaba La belleza Y la perfección También existió El respeto A las normas Y preocupación Por la forma Apareció Un nuevo Instrumento Que se le denomina Ahora en la actualidad Como el piano En la época Del romanticismo La primera mitad Que fue en el siglo XIX Existió ya lo que es La búsqueda De libertad expresiva Aparición de la gran orquesta Hubo un nuevo género El concierto Ya se hizo público Hubo Vectuosismo musical Existió la ópera Alemana Y la ópera italiana Seguido al romanticismo Estuvo el nacionalismo Que fue en la segunda mitad Del siglo XIX Y siglo XX Aquí ya interviene Lo que es la búsqueda De identidad nacional Formas populares De expresión Y las escuelas Nacionalistas También existió El nacionalismo español En el siglo XX Es decir En la actualidad Existió El impresionismo Que interviene En lo que es La música evocadora De imágenes E impresiones Y también Nuevos compositores Adicional a esto Al impresionismo Ya se sumó El expresionismo Que trata La música Que expresa Experiencias Íntimas Y visiones Fantásticas Al inconsciente Se dice Que a partir De la segunda Década Del siglo XX La forma Y lugar Que había Ocupado La música Durante Los siglos Pasados Es decir Tres siglos En la sociedad Y para darle Un toque Más moderno Utilizaron Todo tipo De escalas Exóticas Y así Cambiaron Para siempre Con la irrupción Del modernismo Musical Dando fin Hacia el periodo Conocido Como práctica Común Y entrando A una nueva Era musical De constante Búsqueda De la originalidad Y rompiendo Permanentemente Con las tradiciones Pasadas En cuanto A la música ¿Verdad? Vamos a ver ¿Quién me dice ¿Cuál fue El instrumento Musical Más antiguo? Una flauta De hueso De hueso Eso Katia Carriel ¿Verdad? Sí La que me respondió Sí Otra pregunta ¿Cuál era el material Más utilizado Para elaborar Estos instrumentos? Huesos Animales Huesos Animales Huesos ¿Qué más? ¿Algo más mencioné? Animales Y Las partes Del cuerpo Del mismo De la misma persona También Eso de ahí Eso de ahí En cuanto Para generar Música Para generar Sonido Pero yo estoy Preguntando A la hora De elaborar Las flautas En ese tiempo ¿Utilizaban huesos? ¿Y qué más? Algo más Utilizaban Algo ¿Mande? Huernos De bisontes Huernos Huernos De bisontes Huernos Huesos Y cañas Esa caña Pero yo le sé Que me había La caña Hueso Y caña Chicos Correcto ¿Tienen alguna Pregunta Sobre lo que se habló ¿No? Carriel Una pregunta ¿Tú te matriculaste Tarde? Sí Bueno O sea El Colegio Había empezado Como hace dos semanas Y yo entré Después Ya Pero tú sí Mandaste Los deberes De la semana pasada Disculpa ¿Tú me mandaste los deberes? ¿Tú me mandaste los deberes? ¿Que son de los primeros clases o...? Claro Claro O sea Lo de mi clase Lo de mi clase Sobre Sobre los momentos cívicos Es un resumen ¿Verdad? ¿Me ayudan chicos? Es un resumen En el cerebro No ¿No lo has hecho? No Ya En tal caso Yo ya mismo te escribo Por el modo ¿Sí estás en el modo? Sí Ya Yo te voy a escribir Por el modo Y te voy a pasar El material Para que tú hagas La tarea De la clase pasada ¿Ya? Y me la hagas Llegar Para que tengas tu nota No tengas ahí Un vacío ¿Sí? Ya Ya Listo Katia Katia Ya Ahora chicos Vamos a hacer En este momento Una pequeña actividad En clase Una actividad En clase Me van a escribir Su propia definición De música ¿Está entendido eso? ¿Entendido lo que van a hacer? Van a escribir Su propia definición De música Esa es una actividad En clase Pónganse a resolver En este momento Yo voy a subir La asignación Y ahí ustedes Van a Juntar la tarea Lo pueden hacer En Word O lo pueden hacer A mano Toman una foto Y eso sube ¿Sí? 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 ¿Alguna pregunta? ¿Puedes repetir? Ya La tarea va a ser O sea Una actividad en clase Va a ser Ustedes van a realizar Van a escribir La definición Su definición De música Ustedes ¿Qué consideran? ¿Qué es la música? ¿Ya? Lo van a hacer Ya sea en Word Suben el documento O lo pueden hacer Ya terminé ¿Valde? Ya terminé Ya lo pueden hacer Y eso lo subimos Como publicación No Yo voy a subir La asignación En este momento Ahí lo sube No lo podemos Empezar aquí En el audio No es que ya se va A terminar el tiempo Me lo van a hacer Llegar por asignación Pero por eso digo Ah ya Pro Miren lo que están poniendo Algo coherente ¿Verdad? Ya Correcto Deja de bailar Martín Por fin Deja de bailar Martín Ah chico Voy a tomar la asistencia ¿Sí? Sí Esto quede bailar ¿Se escuchan su apellido? Ay chamor Yo no estoy bailando Desactivan el micrófono Y dicen presente Aldaz Alejate el micrófono Aldaz Álvarez Presente Ayovip Barahona Presente Barreto Bravo Presente Carrillo Carrillo Camorreo Camorreo Dígame Presente Camorreo Chillo Galli Cornejo Presente Pajardo Profesor Profesor Crovis Cornejo Tiene falla De su internet Cornejo Sí está Chillo Galli Ya te puso La asistencia Cornejo No Profe Crovis Tiene falla Con su internet Ya Fajardo Guerrero Presente Hidalgo Presente Manzur Martínez Martínez Presente Profe Mendoza Presente La tiktok Mendoza Te explico Te explico ¿Dónde está? Freira Presente Profe Murillo Murillo Ojediz 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 Pacheco Presente Pare Presente Pilay Presente Profe Presente Pinto Presente Viera Presente Rodríguez Díaz Rodríguez Díaz Presente Rodríguez Pincai Presente Salas Salas Suárez Presente Vera Vera Presente Presente Yurván Estefanía Presente Zavala Presente Pionce Kiara Kiara Daniela Arellano Presente Carriel Presente Bien Bien chicos Entonces Ya voy a subir la asignación Para que Ajunten la actividad En clase ¿Sí? Profe Usted no me ha nombrado Ahí oí Ya te puse la asistencia Exacto Ahí oí Si te nombré Y te vi que estabas Ingresando nuevamente Y te puse la asistencia Tranquila Ya chicos Nos vemos la próxima clase Sí Que estén atentos Profe 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 ¿Qué clase es esta? ECA Educación Cultural Y Artística Profe ¿Puedes dejar de grabar Un ratito Que va a decir A mi compañera Profe Profe Algún día Dibujaremos No O sea Es que Educación Cultural Y Artística No se trata Solo de Chicos Educación Cultural Y Artística Trata De enseñar A los estudiantes Sobre la cultura La diversidad Que existe En el país Por eso es que Mucha gente Se equivoca Con Educación Cultural Y Artística Y hace referencia Solo al dibujo Cuando es así Correcto En tal caso Chicos Estén atentos Al modo Que yo voy a subir Una actividad Un deber Que me lo van a entregar Ya para No salga De su casa Cuidado Con el cuco Cuando duerma Es que Es loco